Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Johan y hoy les mostraré todo lo que pasa detrás de escenas para un video musical. Nos encontramos en la ciudad de Nueva York, miren, estamos en un lugar muy increíble en Brooklyn y bueno ya ahorita ya estoy en la ropa del video, unos jeans normales rotos, una camisa cuadrito de rota también y ahora les voy a mostrar un poquito del set. Ahí estamos, voy, wait, los voy a presentar, look, so we have here Tamayu, here our beautiful makeup artist, here we have Veadvin. Acá tenemos el set. Vamos alistando todo. Bueno, no se yo llevando, miren, acabamos de entrar. Se están alistando todo. Miren, ahí están todas las cosas de vestuario. Aquí estoy. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a punto de grabar la toma más dura de todas. ¡No sé por qué pegamos, no hay ganado! ¡Vamos a volver a ver! París encontrará fuego, el último vuelo, París. Me dejó solo, me dejó solo. Sigo y sigo llamando, obsesionado. Hasta la torre y ven llegar a mi llanto. Si la vi, dicen así. ¡Gracias! Esto se siente bien. ¡Es lindo! Me gusta. ¿Estás bien? No, está bien. ¿Estás actiendo? ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tranquila vi, dicen así. Tranquila está y yo sin dormir. Tranquila está y yo sin dormir, no, u, u, u. Tranquila está y yo sin dormir... Uh, uh, no sé ni por qué peleamos le pido a Dios Corro a tu casa y ya todo está vacío Bueno, ya estoy con mi corte nuevo Ahora vamos a seguir grabando el video Y ahora Es muy raro, ¿no? Bueno, déjenme saber qué opinan ¿Se acostumbran? Si les gustó, tienen que darle like a este video Bueno, ya estamos terminando Nos falta la última escena Estoy muy cansado ahora mismo Estoy hungry Creo que todavía vamos a hacer fotos y cosas Y eso es Me voy en un vuelo a París Porque me vuelvo loco El primer vuelo a París Vuelve amor, amor Vuelve amor, amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.